Más que nada, resaltar esta tarea que realizó el personal de investigaciones. El día sábado se registra una denuncia por parte de una turista de nacionalidad holandesa que ella había arribado a nuestra ciudad esa tarde del sábado. Al llegar a la terminal, ella aborda un taxi que la traslada hasta un hostal en el barrio Trecerritos. Allí ella desciende con todos sus equipajes. Luego se percata del faltante de una mochila. Esta mochila sí contenía documentaciones personales y también dinero en moneda extranjera que asciende a la suma de casi 300.000 pesos, hablamos de euros, dólares que contenía. Bueno, ella aporta las características y el último recorrido que había realizado, a partir de ese momento inicia toda la investigación, se empiezan a analizar las cámaras de seguridad, también las cámaras aportadas por el centro de videovigilancia. Y así es donde se logra establecer que estaría involucrada la conductora de este taxi que afortunadamente es ubicado. Esta persona fue demorada y se recuperó la mochila sustraída con la totalidad de los elementos que había denunciado la damnificada. ¿Esto se trataría de una banda? ¿Habrían ya perpetuado otros robos? No, si bien no descartamos ninguna hipótesis a este momento, pero sí las filmaciones y las pruebas que se lograron obtener es que esta persona habría sustraído el elemento, lo habría colocado en el interior del vehículo, en otra parte, y luego se retira del lugar. Todas estas pruebas, si bien fueron aportadas a la fiscalía, y es por eso que esta persona fue puesta a disposición de la justicia. ¿Pero no tenían ningún prontuario o se sabe? Bueno, si bien se solicitan los antecedentes, pero no estaría relacionada con otros hechos similares. Si bien incluso cuando fue el personal policial, una vez que ubican el domicilio, dan con el vehículo en donde se habría desplazado la damnificada, la persona que está detenida hace entrega voluntaria del elemento, pero bueno, no dejamos de hablar de que se perpetró un delito. Gracias. 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 Gracias.